Bueno gente como saben ya terminó la fase de grupos de los Juegos Olímpicos y ya estamos en eliminatorias, en los playoff se puede decir de los Juegos Olímpicos masculino y por suerte ya pudimos ver el nivel que tiene cada país en sus respectivos grupos, pudimos ver cómo jugaron, cómo jugaron en equipo, están jugando, ya no es amistoso, acá se juegan todo y fue una linda fase de grupos, la verdad que lo disfruté, hubieron partidos lindos. Me estoy gustando mucho y bueno tengo que hacer mi predicción de las eliminatorias de los Juegos Olímpicos. Quedaron en una llave, quedaron Alemania vs Grecia y Francia vs Canadá, esos cuatro países van a pelear por llegar a la final de los Juegos Olímpicos y después por la otra llave tenemos a Serbia contra Australia y Estados Unidos contra Brasil. Personalmente yo creo que la llave anterior es una llave mucho más fuerte, va a ser la llave de la muerte y esta es muchísimo más tranquila porque está el Dream Team básicamente y porque yo creo que son países más tranquilos y yo creo que la predicción va a ser un poco muy fácil comparada a la llave anterior. Pero bueno, comencemos con mi predicción. Vamos a ir con la llave más tranqui para mí. Empecemos. Serbia vs Australia. Yo creo que va a ser uno de los partidos más peleados este porque Serbia la verdad que sorprendió mucho. Australia ya lo conocíamos, es un equipo que como digo ya llegó a un tercer puesto en los Juegos Olímpicos pasados. Es un equipo que se conoce, que tiene química y que en estos partidos, los tres partidos que hubo, todos fueron parejos. Tranquilamente podría haber ganado todos los partidos contra España, demostró una banda, fue un partidazo la verdad. Patty Mills, como saben de Australia cuando juega con la selección parece que es el mejor jugador del mundo. Es lo mismo que Schroeder. Pero tiene lindo equipo la verdad con Jogidi, con Exum, la verdad que me gusta mucho el país y el equipo de Australia. Contra Canadá también se lo veo bien, que es una superpotencia de Canadá en el básquet, se lo veo bastante bien. No perdieron por muchos puntos y contra Grecia también. Es un partido que tendrían que haber ganado, pero lo perdieron por eso. Ese partido contra Grecia me saca un poco la confianza, porque Grecia para mí no es una potencia. Y literalmente fue el primer partido que ganó Giannis y lo ganó contra Australia. No lo ganó contra un país malo y ese partido me perdí un poco la verdad de confianza en el equipo de Australia. Pero bueno, sigue siendo una superpotencia y alto país. Pero si no vamos a Serbia amigo. Primero perdieron contra Estados Unidos hasta el tercer cuarto, hasta la mitad del tercer cuarto. No perdían por más de 10 puntos amigo. Se la bancaban con el MVP Jokic, con Bogdanovic. El base es buenísimo, no me acuerdo el nombre, pero es muy bueno. Tiene muy lindo equipo, juega en equipo. Obviamente son los subcampeones del mundo. Llegaron a la final del mundo sin Jokic. Y ahora tienen a Jokic. Imaginate el equipazo que es y la potencia de país que es. Y no perdieron la verdad por mucho el partido ese contra Estados Unidos. Después contra Sudán del Sur fue un partidazo todo el partido ese. La verdad fue una locura. Pero Bogdanovic si se pone así siempre y te mete 30 puntos y te mete 5 triples es un jugadorazo. Y si yo creo que si Jokic y Bogdanovic están enfocados, es un país increíble boludo. Es un equipazo. Y después el partido contra Puerto Rico. Bueno fue paliza la verdad que Puerto Rico yo pensé que le daba más esperanza. Pero la verdad que no le fue muy bien y fue paliza total. Pero bueno, si tengo que elegir uno que pase a las semifinales de los Juegos Olímpicos. Yo creo que si, yo creo que Serbia, mira, Australia es obvia la favorita de pasar. Pero yo creo que puede sorprender mucho Serbia. Porque después del partido de Grecia contra Australia, no puedes perder contra Grecia. Y Serbia dio pelea contra el Dream Team y ganó después los otros partidos muy bien contra Sudán y contra Puerto Rico. Así que te voy a elegir Serbia. Voy a decir que por sorpresa esta serie pasa a Serbia gente. Los otros cuartos de final tenemos Estados Unidos contra Brasil. Brasil, obviamente no me voy a esplayar mucho acá hablando. Pero bueno, Brasil, yo mi predicción puse y que pasa a los cuartos de final. Me gusta que un equipo latinoamericano llegue a las eliminatorias de los Juegos Olímpicos. Así que felicitaciones, buen equipo, con talento. Y la verdad que jugó muy bien los tres partidos que jugó contra Alemania. Más o menos Alemania viene jugando muy bien gente. Pero contra Francia dio pelea mucho. Me acuerdo el postre que le hicieron a Rudi Gobert. Fue un partido parejo hasta los últimos minutos. Ganó por Francia no por más de 10 puntos. Y fue un partido parejo. Contra Japón fue paliza total. Y contra Alemania no fue tan parejo. Pero dio pelea también. Y es un equipo que juegan bien, con talento. Es una potencia de Sudamérica, obviamente. Pero bueno, te enfrentás contra el Dream Team que ganó sus tres partidos. Lo ganó. No sé si están jugando full concentrados. Yo creo que en las eliminatorias van a estar full concentrados. Aunque ya Juegos Olímpicos. Y la verdad que es el Dream Team, amigo. No te puedo decir mucho más. Es un espectáculo. Ganaron los tres partidos. Y están jugando todos. Tatum, Envid. Halliburton jugaron. Y es un equipo con mucho talento que si se pone serio. O sea, le podés pelear hasta la primera mitad o el tercer cuarto. Porque sí me pasa lo mismo. Puedes tener una buena racha contra el Dream Team. No sé. Brasil le puede pelear hasta el segundo cuarto. Por ejemplo, Puerto Rico le peleó el primer cuarto. Y Puerto Rico es el peor país de todos en los Juegos Olímpicos. Pero el tema que el ritmo que tiene Estados Unidos. El Dream Team contra los demás países. No es el mismo ritmo que tienen los otros países. Te matan. Y en un momento estás a un punto. Y después estás a 15 puntos. Te meten libras. Te meten triples. Kevin Durant se pone modo bestia. Y no va a pasar Brasil. Yo creo que Estados Unidos va a ganar este partido. Por más de 20 puntos tranquilamente. Y la otra fase de la muerte. La otra cuarta y final de la muerte. Va a ser muy difícil para decir esto. Pero bueno, voy a hacer mi mejor intento. Tenemos a Alemania contra Grecia. Uf, amigo. Grecia viene jugando muy bien, gente. Porque a España le dio pelea. A Canadá le dio mucha pelea. Que Canadá para mí es la segunda mejor selección del mundo. Le dio mucha pelea. Y no es solo Giannis. Me di cuenta que no es solo Giannis. Es un equipo muy triplero. Desde la banca ahí apoyando. Tanasi Santetokounmpo ahí apoyando desde la banca. No, joda. Pero, amigo. Sorprendió mucho. Papá Giannis. Papá Nicolau. No, pero joda. Es un equipo muy triplero. Con mucho talento. Obviamente Giannis es el mejor por lejos. Pero sorprendió mucho. Por algo le ganó Australia. Y no perdió por más de 10 puntos. O más de 15 puntos. Los partidos contra Canadá. Y contra España, amigo. Así que por algo están en cuarto de final. Pero después te vas a Alemania, amigo. ¿Qué más puedo decir de Alemania, boludo? Realmente no creo que sea un partido parejo este. Alemania que le ganó al local hace dos días. Por más de 20 puntos le ganó. No sé. Es increíble. Schroeder. Schroeder modo. O sea, aposta que en Brooklyn. No digo que no hace nada. Pero es un jugador regular tirando a malo, amigo. Y en la selección es el top 5 mejores jugadores del mundo, boludo. Te mete 5 triples. Penetra contra Wimby y te hace una bandeja. No solo eso. Tiene a Schroeder que es una locura. A los hermanos Wagner. A Bonga. Es un equipazo, amigo. Es un equipazo Alemania. Y realmente... Por algo son los campeones del mundo, amigo. Por algo son los campeones del mundo. Y la verdad que con el nivel que tienen. Con la química que tienen. Se conocen todos. Es un equipo que lleva junto mucho tiempo. Y no creo que sea un partido parejo. Porque yo creo que Alemania se lo lleva por más de 15 o por más de 20 puntos. Así que Alemania pasaría a semifinales de los Juegos Olímpicos. Bueno. Uff. El partido de la muerte de los Juegos Olímpicos. Cuartos de final. Francia contra Canadá. El local. El anfitrión contra la segunda mejor selección del mundo, mi opinión. Y a ser local, amigo. Todos los partidos vienen siendo llenos de hincha de franceses. Y puede ser un poco arreglado. No te lo voy a decir. Y va a ser un partido parejo. No creo que sea parejo. Porque Canadá tiene mucho mejor equipo. Pero va a ser un partido parejo por la localía. Y porque se agrandan los franceses. Y porque yo creo que pueden haber algunas decisiones de los árbitros. Que favorezcan a los franceses, la verdad. Para que sea más entretenido. Y para que posiblemente pase Francia. Pero bueno. Hablando de cada uno de su grupo. Francia llevó bien su grupo. Pero bueno. Se cayó esa fluidez con Alemania. Que los palició, amigo. Wemby no podía meter puntos. No lo podía defender a Schroeder. Gobert es malísimo. Gobert ya no voy a decir nada. O sea. No tengo nada contra su persona. Pero es muy malo Gobert. Es así de una. Fornier me gusta. Es un chabón experimentado. Con mucha edad. Y que tiene mucho talento. Chabuzel. Los de siempre. Tiene el lindo equipazo. Para mí la tercer mejor selección del mundo. Sinceramente. Y después yendo a Canadá, amigo. Ganó sus tres partidos. Ganó sus tres partidos. Es el único país con Estados Unidos. Por algo digo que es la segunda mejor selección del mundo. Pero no lo ganó como Estados Unidos. No lo ganó por más diferencia de 15 puntos. Contra España estuvo parejísimo. España que salió último. Ganó por más de tres puntos. Y realmente España se lo podía haber llegado. Y es el país que salió último en su grupo. Y Canadá la tuvo muy difícil. Es verdad que Schroeder. Es verdad que Eje Barrett la venía rompiendo. Y no tuvo un buen partido. Pero bueno. Da igual. Contra Francia puede pasar lo mismo. Y para mí Francia mejor que España. Después contra Australia. Fue un partido parejo también. Que se lo llevó ahí en el cuarto cuarto. Y contra Grecia. También fue parejísimo. Creo que lo reaccioné en vivo. Hasta el tercer cuarto iba parejo. Así que Canadá. También se puede decir que. No está demostrando su potencial. Literalmente tiene el quinteto. Y la banca son NBA, amigo. Lo de Canadá. Su quinteto y banca son de NBA. Es la primera vez en la historia que veo un país que tiene un quinteto y banca de NBA. Un jugador capaz que no juega. Y tiene un jugador que es candidato a MVP. Que es J.J. Alexander. Es J.Barrrett que la rompe. O sea. O Linick. Nembhardt. Que en los Pacers era el mejor jugador cuando se lesionó a Halliburton. En las finales de conferencia. O sea. Es alto país. Y va a ser un partido parejo. Para mí no tiene que ser parejo. Pero es el local, boludo. Es el anfitrión. Y van a pasar cosas. Para mí va a ser el mejor partido tranquilamente. Junto con Serbia y Australia. Tiene que pasar Canadá, boludo. Tiene que pasar Canadá. Porque si no pasa Canadá. Es una falta de respeto a los otros países, boludo. Realmente. Ojalá que no pase Francia. Y yo creo que va a pasar Canadá. Bueno. Tenemos las semifinales. De los Juegos Olímpicos. Es que es increíble que Estados Unidos la va a tener muy fácil hasta la final, amigo. Primero le tocó una fase de grupos que fue muy fácil, boludo. Pero bueno. Yendo a las semifinales del lado de Estados Unidos y Serbia. La tuvo muy fácil, amigo. La tuvo muy fácil. Su grupo fue muy fácil. Un comentario de un español dijo. Ojalá que me hubiese tocado el grupo que tiene Estados Unidos. O sea. Es increíble el grupo fácil que le tocó. Y creo que Serbia es el finalista de la final del mundo. Más Jokic. Jokic no jugó esa final. Y tiene lindo equipo. Yo creo que. Y el partido que jugaron. Es verdad que se enfrentan las dos selecciones del mismo grupo. Y le hizo partido hasta el tercer cuarto. Pero faltando. O sea. Contando el cuarto cuarto. Y los cinco minutos finales del tercer cuarto. Estados Unidos. Tiene ese ritmo que hoy no tienen los demás países. Lamentablemente. Y yo creo que este partido. Ya va a estar muy serio Estados Unidos. Lebron va a estar muy serio. Va a querer llevarse esto con Curry. No va a ser un partido parejo. Sinceramente gente. Yo creo que Estados Unidos se lo lleva por más de 15 puntos. Va a luchar Serbia. Yo creo que si es un partido perfecto. Puede ser parejo. Pero yo creo que Serbia no puede hacer mucho más. Sinceramente. Es muy complicado contra el Dream Team. Puede ser que sea parejo. 10 puntos. Pero no mucho más. Y bueno. Esta fase si va a ser. Esta semifinal va a ser una locura. Esta semifinal va a ser una locura. Alemania versus Canadá. Amigo. Que puedo decir de esta semifinal. Va a ser una locura esta semifinal. Estamos contra el campeón del mundo. Que se palizó a Francia. Que Schroeder. En los Juegos Olímpicos. Y en la selección. En el Mundial. O en la Euroliga. Es. Es otro jugador. Comparado al jugador de NBA. Es un equipo que se conoce. Que tiene química. Y ya demostró una banda. Amigo. Y si Canadá. No demuestra más. De lo que tiene que demostrar. Porque para mí Canadá tiene. Mira. Tiene mucho mejor equipo. Que Alemania. Pero le falta química. Y le falta definición. Es verdad que Jey viene jugando una locura. Y si Jey está prendido. Muy complicado pararlo. Pero ellos tienen a Schroeder. Amigo. Que todos los partidos. Viene jugando perfecto. Tranquilamente. Es el mejor jugador. De los Juegos Olímpicos. Hasta ahora. Va a ser un partido impredecible. No sé si hay una opción correcta. Y está muy complicado. No sé a quién elegir. Si Eje Barrett. Y Jey están bien. Yo creo que este partido. Se lo tiene que llevar Canadá. Este partido. Se lo tiene que llevar Canadá. Respeto a Alemania. Que seguramente puede ser finalista. Pero se lo tiene que llevar Canadá. Tiene un quinteto NBA. Una banca NBA. Y ya sé que Alemania juega mejor que Canadá. Y es la mejor selección que juega. Tranquilamente. Pero se lo tiene que llevar Canadá. Y tenemos la final de las Olimpiadas. Son dos quintetos NBA. Obviamente en un lado. Están los mejores jugadores del mundo. De una selección. Y de una liga. Sacando a los extranjeros. O sea. Ali Burton. Anthony Davis. Bama de Bayo. O sea. Son todas super estrellas en un mismo equipo amigo. Va a ser un partido parejo para mí. Va a ser un partido parejo. Yo creo que en el amistoso que jugaron. Ese amistoso que es el único partido que jugaron. Fue parejo eh. Fue parejo. De verdad que lo ganó Estados Unidos. Ahí por 7 puntos. De verdad que es un amistoso. ¿No? Pero si los dos equipos vienen bien. Jey amigo. Jey es el mejor jugador del mundo. Tranquilamente. Posta lo digo. Porque salió segundo para la votación del MVP. Salió primero en la conferencia oeste. Con la competencia que había. Promeando más de 30 puntos por partido. Pero siendo sincero gente. Es el Dream Team boludo. Y si no se achican. Tienen que ganar este partido por más de. Puede ser parejo. Yo creo que puede ser el único país con Alemania. Que le pueda hacer partido a Estados Unidos. Pero realmente. Si es el Dream Team. En Lebron. Curry. En situaciones. Clutch. Tienen que aparecer. Y se van a llevar las Olimpiadas gente. 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 Gracias por ver el video.